No deja de ser curioso que algunos de los mejores arquitectos de toda la historia, como Mies, Le Corbusier, Wright, no tenían el título de arquitecto, o por lo menos no tenían el título de arquitecto tal como hoy lo conocemos. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de ser arquitecto, sentirse arquitecto, tener el título de arquitecto, y desde ahí también podemos llegar a qué pasa con los derechos de autor, propiedad intelectual y muchos más temas que irán dándose lugar dentro de este vídeo que si ves que te puede resultar interesante, no tienes más que seguir viendo, echarle un ojo. De hecho, estamos hablando de arquitectos que son los padres de la arquitectura, Mies, Le Corbusier, Wright, todos ellos no tenían ese título de arquitectos. También, en tiempos más modernos, Peter Zum, Tortado Ando, tampoco tiene el título de arquitecto tal como nosotros lo reconocemos. Todo esto no implica que ser arquitecto no sea importante y que no importa formarse en un sitio o formarse en otro, por supuesto que sí, cuanta mejor formación tengamos mejor, y para según qué países y según qué proyectos, tener el título de arquitecto te habilita para ciertas cosas y no tenerlo te puede meter en un buen lío. Sin embargo, en otros países, como por ejemplo Polonia, que conocemos bien el caso, muchos, muchos proyectos, de hecho, la mayoría de unifamiliares que veis por Polonia si vais alguna vez, son todas muy parecidas, arquitectura muy anodina, arquitectura que no llama la atención, arquitectura que no es especialmente brillante y arquitectura que en realidad se compra en su mayor parte por catálogo. Es decir, mucha gente se quiere hacer un proyecto y en vez de contratar a un arquitecto, lo que hace es ver una revista de arquitectura, ve el proyecto que le gusta, contacta con el arquitecto para que ese mismo proyecto le adapte un poquito a la topografía y la cimentación, y aquí paz y después gloria. Y eso es lo que se construye por la mayor parte del país, estamos hablando de un caso muy concreto, pero en otros países, muchísima arquitectura más o menos informal se construye sin la firma de un arquitecto. Y, por ir al caso concreto de España, hace no tanto, en el 2008, cuando todo el estallido de la burbuja inmobiliaria, la mayoría de proyectos de arquitectura que se hacían, sí firmados por arquitectos, en realidad eran proyectos que salían como churros de oficinas de arquitectura sin ningún tipo de interés más allá de que se tenía que construir y más allá de que había un sector inmobiliario que marcaba unas reglas del juego y muchos arquitectos simplemente cumplían una serie de requisitos, normativas y presentaban el proyecto. Pero como arquitectura en sí mismo tampoco tenía especial interés. Más allá de todo esto, vemos que muchas veces cuando un arquitecto estrella está haciendo un proyecto de arquitectura y llega, por ejemplo, a un concurso a España, dice, vale, si es que igual no sabe ni lo que ha hecho, o igual ha hecho un garabato en una servilleta y ese proyecto se ha desarrollado en su oficina, se ha puesto a colaborar con un arquitecto nacional y de repente tenemos un proyecto construido de blue, 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 ponen blue, blue, blue cualquier star system y de repente esa persona a lo mejor ni siquiera ha firmado el proyecto como tal. Es una especie de ingeniería, es el arquitecto español el que se lleva mucha o gran parte de la responsabilidad, es el que ha pringado la mayoría de los proyectos, es el que ha estado metiendo horas en la administración, es el que ha estado a pie de obra y el arquitecto estrella, que normalmente es quien se lleva. El reconocimiento a lo mejor no tiene demasiada conciencia de lo que ha pasado en ese proyecto específico. Pero nos podemos ir a otros casos mucho más exagerados en los cuales el tema de derechos de autor, propiedad intelectual, también se ha puesto en entredicho, también ha habido litigios. No podemos olvidarnos qué le pasó a Santiago Calatrava con su puente en Bilbao, o estamos hablando también de qué pasó con el tema del patrimonio arquitectónico, cuando de repente Boa Mistura intervino en un proyecto de FISAC. Hay muchos casos donde la propiedad intelectual, los derechos que realmente tenemos como arquitectos, una vez que hemos entregado nuestro proyecto, muchas veces no están tan claros. Y de hecho, cuando estábamos haciendo el proyecto, nos enamoramos de nuestro proyecto, nos parece que ya solo el hecho de estar tres meses, cuatro, haciéndolo, es como si fuese una especie de hijo, ya no te digo nada si tenemos la suerte de llegar a construirlo, pero la realidad es que lo construimos y más allá de lo que lealmente tengamos derechos o no, lo entregamos y luego de repente hay una propiedad, que es quien realmente es el proyecto, que hace lo que quiere. Y lo que quiere es que de repente hay una inauguración y muchas veces se inaugura muchos proyectos en los cuales el arquitecto argentino ni se ha enterado que se ha inaugurado. Estamos hablando de edificios públicos, de cierta enjundia, y el arquitecto arquitecta de repente pasa sin pena ni gloria y dice ¡Ah! Pero si era mi hijito, si era donde lo he dado todo, si era como mi hijo del alma y de repente se desaparece o se evapora tu vinculación con el proyecto. Y de hecho, esos mismos proyectos que muchas veces entregamos de repente al día siguiente, ¡pum! Empiezan a tener una serie de modificaciones y distorsiones que para nada tienen que ver con la idea original del proyecto, pero nosotros ahí ya poco o nada podemos hacer. De hecho, más allá de estas particularidades, lo que también tenemos que recordar es que firmamos un proyecto de arquitectura y normalmente la firma es de un solo arquitecto. Salvo excepciones, funciona así. Y sin embargo, hay muchos agentes implicados incluso en proyectos muy pequeñitos. Más allá de todo, la responsabilidad que tenemos por firmar ese proyecto, por decir ¡Ah! Es mi proyecto, es tu proyecto, en el cual ha habido mucha gente que ha metido mano, si estamos hablando de proyectos de una escala muchísimo mayor, en las cuales un estudio de arquitectura, imaginamos un estudio tipo Foster, donde hay mil personas trabajando y firma Foster. ¿Qué ha hecho realmente Foster en ese proyecto, más allá? Quizás, en el mejor de los casos, de dar alguna idea o supervisar alguna cosa. Pues en realidad, poco. Y sin embargo, es un Foster, con todo lo que ello implica. Y la realidad es que debería ser, seguramente, una visión muchísimo más conjunta que la complejidad de la realidad de una obra de arquitectura, incluso si es pequeñita, si es grande ya ni digamos, es mucho más difusa de lo que pareciese en relación a los derechos de autor de una sola persona. Que además, como normalmente el arquitecto o arquitecta tiene el seguro más potente, si pasa algo en la obra que normalmente pasa tarde o temprano, el juez, que normalmente no entiende mucho de lo que ha pasado, ¿qué es lo que va a hacer? Pues bueno, sí, parece que ha sido este que la ha liado, pero en realidad, en solidaridad. Y tú, arquitecto, tu aparejador o tu ingeniero, vamos a cubrir todos con vuestros seguros lo que haya pasado aquí. Y eso, muchas veces, no es justo. Y porque tener la responsabilidad de todo lo que pasa en la obra, de toda la complejidad de la obra, nuevamente, es mucho para un arquitecto, para una sola figurita, pero nos hemos habituado a comernos muchos marrones que en realidad no nos tocan como arquitectos. Y a la vez hemos querido tener esa responsabilidad de ¡Ah! Mi obra de arquitectura, firmo yo. Y esa firma, muchas veces, solo lleva a un problema que en realidad no debiera ser así, sino que debería ser una cosa mucho más compartida o una visión diferente de lo que pasa realmente en la obra y de lo que pasa en la complejidad, como decimos, de ese proyecto de arquitectura. A partir de aquí, también reflexionamos en el artículo que te animamos a echar un ojo sobre qué pasa cuando hay una copia literal de un proyecto de arquitectura, cuando estás entregando tu proyecto de arquitectura y ese proyecto más o menos tiene cierto éxito o está bien reconocido, a lo mejor llega alguien que dice ¡Ay, va! Pues mira qué bien. Este proyecto como que te lo plagio y también lo pongo no sé dónde. Cuando lo plagian, ¿qué derechos reales tenemos? ¿No lo pueden plagiar en parte? ¿Dónde está el límite entre que me inspiro en tu proyecto y te echo un calco casi literal? Bueno, todo eso también lo reflexionamos en el artículo, también ponemos referencias a vídeos de gente que habla concretamente de estos temas y al final la propiedad intelectual, los derechos reales del arquitecto, los derechos reales de la propiedad, todo esto son temas que normalmente no son tan claros como nos gustaría y que muchas veces son bien difusos y cuando pasan cosas que al final terminan pasando, pues bueno, entonces de repente todo nos echa por la mano la cabeza y mientras tanto, pues la cosa tira más o menos como puede. Si a todo esto sumamos que las IAS, las inteligencias artificiales, están llegando y en muchos sectores se están poniendo muy muy fuertes, haciendo cosas que hasta ahora estaban haciendo los humanos, pronto dentro del mundo de la arquitectura, las IAS también van a hacer partes del proyecto o van a hacer partes del proyecto gracias a que el arquitecto sabe usar la IA. De hecho, la pregunta no será si una IA es capaz de hacer un proyecto de arquitectura o no, sino será qué arquitecto es capaz de usar bien esta IA para hacer mejor el proyecto de arquitectura, para hacerlo más rápido, más eficiente y cometer menos errores. Todo esto está a la vuelta de la esquina y mientras sigamos pensando que nuestro mundo arquitectónico, una máquina jamás podrá competir con un arquitecto a la hora de proyectar, bueno, sí, es cierto, para proyectar muy buena arquitectura, jamás una IA va a poder competir contra un arquitecto o arquitecta, pero para hacer muchas de las cosas que se hacen dentro de un proyecto de arquitectura o para hacer incluso determinada arquitectura, vamos a dar tiempo al tiempo porque las IAS van a venir y van a evolucionar muchísimo y como lo están haciendo ya en otros sectores como la medicina y como la música, que de repente hacen cosas que hasta hace poco eran increíbles, va a pasar lo mismo dentro del mundo de arquitectura y si no estamos preparados, pues el que no lo esté o el estudio de arquitectura que siga pensando, esto no va conmigo, pues se va a quedar en deficiencia o se va a quedar con muchas menos posibilidades de competir contra otros arquitectos que sí van a incorporar las IAS dentro de sus propios estudios de arquitectura. Todo esto y mucho más, como os digo, lo tenemos en el artículo mucho más desarrollado, echarle un ojo que os va a gustar y si queréis seguir reflexionando y viendo vídeos sobre temas de arquitectura, temas del mundo del día a día de los arquitectos, no dudéis en suscribiros a nuestro canal de arquitectura de YouTube, darle a la campanita, cualquier duda, comentario, sugerencia, como siempre, será bienvenida. Un abrazo. Gracias. Gracias.